Hola que tal parceros, amigos, internauta, espero que estén pasando un magnífico día, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Como ustedes saben, mi temática es hablar de todo un poco y compartir información útil para que ustedes aprendan cosas nuevas. Hoy les ofrezco una variedad de países que pagan por vivir en ellos. Espero que disfruten de este video y se queden hasta el final. Existen ciudades que te pagan por vivir en ellas. Si estás buscando quizás una oportunidad para trabajar por el mundo, no te importa mucho el destino y encima te pagan por eso, pues me parece una excelente oferta. Es un factor a tener en consideración. A continuación vamos a tener un listado con las ciudades que te pagarán por vivir en ellas. Número 1 Minitoba, Canadá Pipestone es un municipio de Monitoba que ofrece terrenos por 8 dólares. La necesidad de poblar estas zonas del área del país ha llevado a dar tierras prácticamente gratis a personas que deseen instalarse en estas zonas despobladas de Canadá. Pipestone es uno de estos casos que ofrece una beca de 24 mil dólares a aquellas personas que deseen instalarse aquí. Estas becas serán destinadas para la construcción y el negocio. También ofrecen grandes descuentos a la hora de comprar un terreno, siempre y cuando vayas a construir tu casa. Número 2 Cataratas del Niágara, Estados Unidos Con el fin de atraer a la población más joven, las cataratas del Niágara ofrecen a estudiantes recién graduados la oportunidad de pagarle hasta 7 mil dólares por un préstamo estudiantil. Eso sí, solo hay cubo para un número limitado de estudiantes. Así que apresúrate. Número 3 Chile Chile quiere convertir a la nación en el centro de negocios de América del Sur. Parte de su programa es una propuesta donde le pagará alrededor de 45 mil y ofrecerá una visa de trabajo de un año para lanzar un negocio en este destino. También ayuda ofreciendo métodos nacionales así como contactos comerciales para ayudar a pagar tu negocio. A todo ello se le suman 100 mil en beneficios más 500 en vuelos y un crédito de hasta 10 mil en Amazon Web Service. Número 5 Bormida Es un pueblo italiano de montaña en la región italiana de Lunguria que te ofrece hasta 2 mil euros y alquiler irrisorio para aumentar su población. Esta fue la medida que tomó el alcalde de este pueblo, Daniel Galileano, para que no se convirtiera en un pueblo fantasma. Cuando publicó esta noticia, el pueblo contaba con solo 394 residentes. Los alquileres de 50 euros al mes y 120 para las casas familiares. Unos precios que ya no se ven al menos en España. Número 6 Alaska Alaska es uno de los destinos más septentrionales del mundo. Hay muchas zonas de Alaska que están deshabitadas debido al clima extremo de estos lugares. Esto es este estado reparte hasta 25% de las riquezas del petróleo cada año para los residentes permanentes. Los únicos requisitos que se necesitan para vivir allí durante un año y no es pues tener antecedentes penales o algún problema con el estado. Número 7 Mishiman, Japón Digo, Japón Desde el país del sol naciente, Mishima es otro de los pueblos que tuvo que tomar medidas debido a la pérdida de la población. Ofrecen un subsidio mensual de 760 para los solteros y 896 para los matrimonios. A ellos hay que sumarle 900 para los gastos de viaje y 90 extra por cada niño. Además el pueblo corre con los gastos médicos en el parto. Si lo hubiese así como son la educación de los niños. Los requisitos son dedicarse a la agricultura o a la pesca y no ser mayor de 55 años de edad. También hay oportunidades para los que desean mostrar su negocio. Bueno, con este último país terminamos. Espero que hayas disfrutado de esta información y que te haya gustado mucho. Si te gustó demuéstramelo dejando tu dedito arriba y una opinión positiva en la caja de comentarios. Si de pronto no te has suscrito, te agradezco que te suscribas, le des like, toques la campanita. Bye, que tengas un estupendo día.